Eso no depende de nosotros, eso no depende de nosotros, eso depende de la gente que toma esas decisiones. Nosotros hemos apoyado al profe, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, nuestro trabajo, no si nos alcance o no nos alcance, pero vamos a seguir trabajando con lo que él nos pide, con lo que él quiere y esperemos que podamos hacer un buen partido el sábado, que es lo más importante. Está un punto abajo de nosotros, entonces tampoco está tan mal, estamos prácticamente ahí. Es un equipo muy dinámico, como dices, muy peligroso, con jugadores importantes, con jugadores que pasan por un buen momento, que están en la selección, a lo mejor también a ellos no se les han dado los resultados, pero eso no deja de que sean un gran equipo. Yo me supongo que ellos quieren enfrentar esta nueva competencia que tienen, nueva oportunidad para trascender, pero no van a descuidar lo que es la liga, que es importante también para ellos. Entonces me supongo que van a venir un poco cansados, más con las ganas y con la intención de llevarse los tres puntos. Igual nosotros, si tenemos alguna ventaja de que estén algo cansados, pues hay que aprovecharla, porque es parte de también. Nosotros no podemos decir vamos a jugar a medio ritmo porque andan cansados. Como dicen, a veces los números son engañosos, pero estamos donde debemos estar, hemos hecho las cosas para estar ahí. Ojalá el equipo hubiera hecho cosas mejores en el sentido de guardar un marcador, de a lo mejor ciertas desatenciones, ciertos goles que nos han costado a lo mejor puntos y estaríamos en un mejor lugar.